bueno después de unos días que estuvimos en el salto de batalla nos arrimamos a y visitar las misiones jesuísticas de san ignacio ya las conocemos porque ya estuvimos aquí hace un par de años pero bueno estábamos cerquita 200 metros de la ruta está así que tocaba volver a visitarla me estoy apurando porque se me va el guía y está bueno escuchar toda la información que ellos ofrecen bueno estamos en la fachada del templo que es lo más conocido para todos pero tiene un montón de lugarcito súper interesante para conocer ahora vamos a ir a un sector donde nos van a seguir explicando y bueno veremos qué tomas qué imágenes podemos hacer no los quiero cansar cualquier cosa lo google a ni se fijan pero esta es la entrada de la catedral imponente llegó a tener ahora en este momento tiene unos ocho metros y nueve metros no llega nueve metros llegó a tener 15 hasta la unión de los dos techos 15 metros aquí están todas las viviendas y esas son todas las viviendas de las puertas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Anecdote. Gracias. Anecdote. Gracias por ver el video. Gracias. Yo quiero el tobogán. Bueno, vaya el tobogán. Arranquemos. Bueno, voy a decir una aclaración. Si me metí en la de 41 grados, quise encararla de entrada, así, no, 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 hasta los tobillos, muy caliente. Vamos a arrancar por, como dijo Andreita, vamos a arrancar más suavecito, muy caliente, 41 grados en la casa de agua. Se me va a salir la piel. Se me va a salir la piel. Bueno, ¿qué podemos encontrar aquí en esta zona? Eh, toboganes, una pileta con olas, pero ahora estaba apagada porque recién miré. Muy limpito todo, muy acomodadito, muy prolijito, hay enfermería, hay baños, hay sombrillas, sombrillas que pertenecen al predio, bueno, kioscos, diferentes tipos de kioscos, confiterías. Muy organizadito, muy lindo esta parte. Sí, sí, muy lindo. Tienen vereditas de cemento, el pasto, ya te digo, cortito, prolijito, se puede estar, se puede armar ahí la reposera. Y el agua es súper calentita, re linda. Y el agua es calentita, sí, sí, eso también. Yo pensé que iba a estar fría la ducha, yo me tiré una ducha, ahora me voy al agua, a las piletas. Bueno, yo me tiré por el tobogán y, bueno, cuando caiga en el agua fría y no, estaba calentita el agua no me da, después salí y me daba frío. Lindo, lindo. Vino Martín al rescate con un toallón. Lindo, vamos a, yo por lo menos voy a buscar una pileta. ¿Y el sabés que hacía? Vamos a ver las temperaturas, ahora les cuento, ahora les cuento. Tres nueve. Tres nueve. Vamos. ¿O no? Vamos muy, no mucho. Meto el dedo. Ahí tienen el cartelito que dicen que temperatura. Bueno. Meto el dedo y... Arrancamos con treinta y nueve, allá hay otra de treinta y siete. Vamos para allá. Vamos. 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 No me dije que fuera de azul No me dije que fuera de azul Bueno, nos estamos retirando de las termas ¿Qué tal? ¿Qué onda? Recién terminamos en la pileta 41 Que pudimos hacer sin ningún tipo de problema Hicimos la de 39, 37, primero 39, 40 y 41 La de 40 también está muy buena Porque tiene un metro cincuenta Entonces está parado todo igual En la demás está sentado Así que bueno, culminando Culminando este día aquí en las termas Vamos al camping donde tenemos el coco Con las perras Al encuentro Es uno de los primeros días que... Ah no, el segundo día que las dejamos No tanto tiempo Porque acá estuvimos tres horas Cuatro, más no Pero bueno, culminando Vamos a ver cómo continúa el día de hoy Bueno, en federación Nos vamos a clavar un surubí Según dicen Andrea está como ansiosa Así que mirá Tete Qué pedazo de surubí te vas a comer Me voy a comer papita Enojó Me voy a comer el surubí Corre Gobe Corre Gobe Corre Gobe Corre Gobe Gracias por ver el video. 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 Sí, sí, estamos llegando a su final en este viaje. Estamos llegando al final del viaje. Y no lo podíamos cerrar de otra manera. Estamos con todo. Acá vinimos de visita a ver... Ahora vamos a hacer casi ya... Vamos a cerrar. A dejar todo listo. Hoy se duerme en Luján, última noche. Y mañana ya vamos a estar en 30 de agosto y feliz navidad para todos. Sí, a ver, salude. ¿Quién es? Hola, ¿qué es? No, se pone muy serio, Fauto. ¿Quién es? Ay, ahora ya no habla, la agarra, la timidez. ¿Te viene a visitar? Ay, tan helada. No sé. Vamos a vender... ¿Qué me trajiste? Estamos frías, frías, frías. ¿Qué me trajiste? Dice tú, pues, tú guayjado. Estamos complicados. Ahora lo vamos a charlar, ya lo vine pensando. Bueno, entonces... ¿Hasta acá? Hasta acá llegado. Che, ¿no se olvidaron de algo? Pero alguien tiene que filmar. Pero tengo una mano libre, mirá, esta está libre. No se puede todo. Ahí, mirá. Bueno, esta tiene otro zapo y son brasileras. No, no son brasileras. Esta es la completa que enojaron y te voy a que viniste. No sé qué vamos a comer esta noche, pero acá el amigo... ¿Qué? Para los que no saben, este muchachito de cocado... Es mi hija, no queda otra. Hay que hacerse cargo. ¿Hay que hacerse cargo o no? Sí. Sí. ¿Volvemos a hacer huevo? Allá en la zona nuestra hacemos fuego cuando hacemos asado con leña. Porque así sale Power Ranger. ¿Cómo se llama? Gustavo Vargas. Gustavo Vargas, sí. Pero acá hacemos asado con carbón. Gustavo Vargas. La vamos a sumar a la Lala porque después... Hola. Ella y ella le manda su... Sí, todos los me gusta. Martín Grau, el capa. A todo. A Instagram, a todo. A todas las redes sociales le sigo a Martín Grau. Vamos, vamos que todavía. ¿Qué? Mostrame todos los perros. ¿Qué? Fausto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? ¿Cómo se llama tu papá? Nombre completo. ¿Cómo se llama tu papá? Ah, le agarra el... ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama? Bueno, ahora vamos a esperar a que se encienda. Sí. Lo estamos regando. Porque lo estamos regando, Valindo. ¡Vaina! ¡Vaina! Vamos a ver cómo se está... Pero, pero... ¡Qué pesado que sos! ¡Vaina! ¿Qué? Ah, mostrame, mostrame. Me está mostrando todos los autitos y las... Miren, los cachivaches que le ha dado y la rosita. Bueno, vamos a ver cuando se enciende y después... ¡Vaina! Si vale la pena seguir filmando. Vemos si vale la pena seguir filmando. De bebida ya no tenemos más nada. ¿Esto no son los asados de 32? No son los asados del corcho. ¡No! No son los asados de esos chilenos que meten parrillas chilenas, no sé, hornos de barro, no sé cuándo. ¿Qué se llama? Acá, esto es exclusivamente... Mirá. ¿Qué es esto? Un fogón criollo, loco. Si vos querés comer asado, vení acá a mi casa y comete un fogón criollo. Vení, vení, vení. Se va a contestar el corcho y el horcho. Bueno, vamos a continuar dentro de un ratito a ver cómo sigue todo esto. Y llegamos definitivamente al 30. Ya estamos... Ya llegamos a nuestro pueblo. Así que... ¿Se acabó? Se acabó el viaje, este viaje, y van a comenzar nuevos próximamente. Bueno, voy a hacer una muy simple aclaración. Hubo gente que me preguntó si cobrábamos por YouTube y eso. No, no estamos... El canal no está monetizado. Por lo tanto, el suscribirse es para que el canal crezca. El que le dé like y le hagas algún comentario es para que el algoritmo de YouTube pueda ir como posicionando el video de otra manera, ¿sí? Pero no, no estamos monetizando. Quizás, quizás algún día, quizás algún día. La creación del video es muy interesante, está muy buena. Así que nada, seguiremos registrando los viajes en Coco. Nada más, nada más que agregar. Quiero agradecer a los que han estado viendo el video, a los que han mandado... A lo han compartido, han mandado comentarios, los nuevos suscriptores que tenemos. Así que... Vendrán nuevos viajes en el Coco. Hay muchas ideas, muchas cosas que andan dando vuelta y vamos a ver qué sucede. No vamos a anticipar nada. Seguramente haya cambios también de maquillaje que del Coco. Vamos a ver qué sucede. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo viaje, en los próximos episodios. Feliz Navidad. Feliz Navidad.